hola a todos me llamo rosa aguilera y cada día ofrezco vídeos gratuitos de yoga y de crecimiento personal para adultos y para niños la práctica de hoy va a ser una práctica de jean una práctica de yoga muy tranquilo para relajarse y abrir las articulaciones estáis preparados bueno pues ahí vamos vais a necesitar un mat de yoga y si tenéis unos bricks de yoga lo mejor es tener también una cinta un cinturón pero si no lo tenéis no pasa nada podéis utilizar cualquier cinturón que tengáis en casa hoy he visto una chica que utilizaba paquetes de pasta de leche en forma de para apoyarse encima hay que hacerlo con cuidado pero para utilizarlo como peso sirve súper bien vamos a empezar en esta posición que se llama la posición del diamante con un brillo entre las piernas y que está en esta posición y yo estoy sentada encima del brillo y encima de mis talones voy simplemente a poner mis manos encima de la rodilla en las palmas de la mano hacia el cielo un instante para centrarme observo mi posición la posición de la columna vertebral y también en el espacio observo mi estado físico, mi estado mental, mis pensamientos voy a inspirar profundamente voy a inspirar profundamente voy a inspirar, abrir un poco la boca dejar salir algo suyo voy a inspirar de nuevo voy a inspirar vamos a afrontar una mano contra el bravo y intentarlo calentando las articulaciones diciendo sí, un gran sí y un gran vamos a llevar la cabeza hacia la oreja y con la mano opuesta dar un poquito de peso hacia abajo no vamos a girar de la cabeza solo apoyar tranquila si queréis ir un poco más lejos atrapáis el exterior de la pierna y respiráis tres respiraciones aquí y vuelvo a la oreja y volvamos al revés inspiramos y al regrabre la cabeza hacia el hombro radio inspira aquí Y vuelvo otra vez a poner mi mano al interior de la pierna. Y vuelvo otra vez a poner 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 la pierna. Y la pierna. Y la pierna. Y la pierna. Es una práctica. Es una práctica genial para hacerla en la noche. Porque es una práctica más tranquila que, por ejemplo, ashtanga o miñata. Y la pierna. Entonces, lo primero que voy a hacer es cruzar la pierna derecha sobre la pierna izquierda. Si mis rodillas pueden juntarse aquí naturalmente, perfecto. Si mis rodillas no pueden juntarse, puedo poner el ladrillo, el brick entre las dos rodillas. Encima de esta rodilla voy a poner otro ladrillo con un cojín. Puede ser fantástico con un cojín. Apoyo mi pecho. Inspiro y expiro. Cinco. Respiración es aquí. No tenemos que forzar para nada. Es que la gravedad le va a trabajar en esta posición. Como casa. Yo ahora estoy en un como casa más relajado. Podría cerrar más las rodillas. Pero no voy a forzarlo. Simplemente voy a disfrutar. Intentando sentir el glúteo, la articulación de la cadera. Y también los órganos que están. Dos. Cuatro. Y cinco. Respira central. Voy a volver aquí. Y simplemente traer mi brinco al exterior del pie que está debajo. Apoyar mi codo. Y respirar. Otras cinco respiraciones aquí. Si estoy muy cómoda, puedo también ver mi brazo en diagonal o detrás de mi cabeza. Y mirar a Jericho. No hemos estado en allá. No. Es que el niño de manerasa que fijaamos la bomba. Inspiro y vuelo al centro para cambiar el cruce de mis piernas. Llamo las piernas y cambio el cruce de mis piernas. De nuevo puedo traer los talones hacia la cadera, hacia atrás. Y si no, los puedo abrir un poquito hacia atrás. Si esta posición es amorosa para vosotros, pues voy a meter un ladrillo entre una rodilla y la otra. Y el otro ladrillo sobre la rodilla. ¿Os acordáis? Inspiro aquí y expiro y me renajo. Cinco respiratorios. Tres, tres, cuatro, cinco, inspiro y vuelo a apoyar el ladrillo al exterior de mi pie izquierdo. Inspiro aquí, me apoyo a mi codo y puedo traer el otro brazo en diagonal o relajado detrás de mi cabeza. Inspiro. Inspiro. Inspiro aquí y voy simplemente a sacar los dos oyes. Descrito las piernas, renajo un poquito, flexión hacia adelante. Para la flexión hacia adelante me voy a apuntar la rica para que veáis bien. Y puedo también traer la cinta, tiene que ser una cinta muy larga detrás de mi espalda y delante de mis pies. Y así, una vez que hago esto, la puedo pasar aquí. Y así la cinta me va a mantener en la dana. En esta posición la tengo más o menos a la altura del albar. Y me inspiro. Y mantengo. Tengo respiro. Y vamos a ir en fricción. Si esto os parece muy difícil, pues ponéis un rick debajo de las piernas y también podéis, si sois más flexibles, poner otro debajo de vuestros anuales. Si no tenéis ricks, pues ya lo he hecho como una botella de leche, un rick de leche, perdón. Y si no, también puede ser un libro o cuatro libros. Y una monta también, puede ser aquí. Inspiro aquí y voy a inspirar. Intentar llegar hacia mis pies. No voy a hacer redonda mi espalda, sino también el pecho hacia la retina. Tengo respiraciones aquí. Puedo ir. Inspiro. 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 Y cinco, inspiro y vuelvo, voy a sacar ahora la cinta de las piernas, y sacar los dos brindes, y voy a venir al suelo, y apoyarme contra la pared, como veis estoy muy cerca de la pared, y tengo la espalda completamente apoyada, y puedo abrir las piernas, bueno, si no tenéis esta apertura, no pasa nada, podéis estar mucho más altos, y eso ya está, muy bien, porque esta posición favoriza la circulación sanguínea, y también va a ayudar a los órganos a ir hacia atrás, y los va a, los va a ocupar el medio. Otra cosa que podemos hacer es poner peso en el interior de las piernas, ahí. Puedo poner un brindis, y puedo incluso apoyar un poquito, un ámbito, voy a mantener cinco respiraciones. Puedo poner un brindis. Puedo poner un plence. Puedo poner nada, lo que se da como andar обязательно, y puedo poner él, simplemente saco un poquito, tipo de peso, y bueno, apollar los pies hacia arriba. Él, me 노래�oo pasamos mucho antes, y vamos a empujar conальgitos tôDebrindis, a la corrija sanguínea. Aún no pico respirar que no es un aire muy fuerte, solo simplemente interna llevarla a las luñas aterrales. Espira muy bien. Y poco a poco voy a cerrar la rodilla y maderlas hacia el pecho. Rodamos hacia un lado y volvemos a la posición central. He dado un cerro antes, pero no sé si tenéis contraindicaciones, si tenéis alguna enfermedad física o emocional. En todo caso, le voy a poder consultar a vuestro médico o a un profe de yoga acerca de vosotros. Yo ahora lo hago de manera un poco improvisada, a distancia, pero intentar ser potentes con vuestros ejercicios. Sobre todo el primer ejercicio, un kashana, intentar hacer mucha atención a vuestras rodillas, prestar mucha atención a vuestras rodillas. Muy bien, vamos a hacer aún dos ejercicios más. El primer ejercicio, vamos a necesitar dos bricks o también puede ser un bolster o puede ser un cojín. Un cojín que sea más bien consistente. Y vamos a sentarnos en esta posición y traer la cadera hacia los bricks. Estoy sentada, pero voy a poder apoyar mi pie delante y bascularlo. Así voy a mover mi cadera hacia atrás. Bien. De ahí empujo hacia atrás y puedo modificar un poquito el lugar hasta estar en el sacro. Voy a mirar mis codos y relajar mis piernas. Y una vez que estoy bien apoyada, voy a mirar hacia atrás. Si siento que es muy doloroso, pues vuelvo aquí. Es como una postura modificada de Setu Bandasana. Así de aquí, apoyando bien mis hombros. Puedo cruzar los brazos y relajar las piernas. Que van a estar de preferencia juntas. Las podéis separar un poquito. Esto va a estirar mucho el idiosuas. Va a estirar también todo el abdomen, la caja torácica y va a comprimir el sacro. Incluso si podéis ir un poquito hacia atrás. Si sentís que no estáis cómodos, que no estáis a gusto o quitar el cuerpo. Vamos a mantener cinco respiraciones aquí. Cruzando las manos o cruzando los brazos a nivel de los codos. Cruzando las manos. 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 Más o menos a la altura de las manos, vamos a volver a utilizar la cinta que pasamos delante de los rodillos. Inspiro aquí y voy a hacer la posición del cuello. Si tenéis problemas cervicales, podéis consultar antes si podéis hacer esta posición. Normalmente estoy apoyada en mis hombros y empujo hacia los hombros. Tengo completamente libre la cervical y voy a mantener 5 respiraciones completas aquí. Si necesito ayuda, puedo también girar los rings hacia arriba para apoyar mi cadera. Lo mejor es mantenerla por sí sola, pero si necesito la puedo apoyar por el momento e intento empujar hacia arriba. Tengo bien, bajo mis flex, saco la cintura y voy igualmente a girarme hacia un lado. Si lo necesito, puedo utilizar los rings o el coger y descansar un poquito aquí en esta posición lateral. Inspirar y volver a la posición interno. Al final de cada sesión, os invito a hacer una relajación. Esta relajación la puedes hacer simplemente en los dos segundos, en los dos, 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 en los dos. Puedo estar relajando, respirando. La relajación es súper importante, pero no hay que dormirse ni ponerse en la lista de la compra. Para simplemente concentrarse en el coger y el centro. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañar a mi canal. Vengan a otro si me dejan likes, si miran los videos, si nos divertís. Y también si queréis un curso privado, pues podéis escribirme a mí. Muchas gracias por acompañar a mi canal.